Hola chicos y muy buenas, como bien sabéis yo viajo bastante y el viaje para mí es un proceso súper importante porque sin viajar no podría hacer muchas de las cosas que hago, pero al mismo tiempo es un rollo siempre por el tema de facturar equipaje y todo esto y en este vídeo os quiero mostrar la mejor y más segura opción que he encontrado para poder transportar mi equipo fotográfico. Vamos a ver la intro y os lo muestro. La verdad es que he estado mirando lo que usan los fotógrafos profesionales o algo muy específico para cámaras, para equipos que son sensibles y frágiles. Es por eso que hoy os quiero mostrar la peli 1510, una maleta que cabe perfectamente en las medidas establecidas por las aerolíneas para equipaje de mano que además es extremadamente bien protegida. En realidad el problema es el siguiente, cuando facturas maletas tienes que ir antes al aeropuerto, te vas después, te vas muy tarde porque tienes que esperar a que salga tu maleta. Aparte de esto pagas un precio adicional que no siempre merece la pena y aparte de esto tu maleta no está contigo y si llevas cosas caras, lo mejor es que esté lo más cerca posible. Esta es la mejor forma que he encontrado y cabe perfectamente en las medidas establecidas por las aerolíneas, algo que para mí es extremadamente importante. A partir de ahora esta va a ser mi maleta preferida y ya que subí una foto en instagram y varios de vosotros me pidieron una review pues he decidido grabar algo para mostraros realmente lo que hace. Esas maletas son las más seguras del mercado. He visto antes de gastarme tanta pasta porque sí que vale dinero, antes de hacerlo he visto muchos vídeos de youtube de comparativas, pruebas, experimentos con estas maletas y he visto que hay otras que tienen casi el mismo diseño, otras marcas alternativas más baratas y he visto comparativas de cómo se rompe una y cómo se rompe la otra y resulta que estas son casi indestructibles, bien protegidas del agua, del polvo, de golpes y todo esto. Pero lo más importante para mí, aparte de la seguridad de mi equipo, es que tenga las medidas de equipaje de mano. Es la peli 15-10. Las medidas externas son 55,9 centímetros por 35,1 centímetros por 22,9 centímetros. Y qué casualidad que esto aprovecha al máximo las medidas permitidas por las aerolíneas sin superarlas pero aprovechando al máximo cada milímetro. El volumen interno es de 26,98 litros. El peso sin espuma y sin nada dentro son 5 kilos y medio aproximadamente y esto convierte esta maleta en una maleta pesada. Sí, es verdad, cuando meto todo mi equipo dentro peso un poquito más de 15 kilos. Es bastante pesado pero ten en cuenta que ahora sí puedo meter todo el equipo que voy a necesitar dentro de esta maleta. Si su peso total con el contenido no supera los 29,1 kilos, esta maleta flota. Se puede caer al agua, no se va a llenar de agua, no se va a mojar nada de dentro y se va a mantener encima del agua. Se puede utilizar de temperaturas desde menos 40 grados centígrados hasta 99 grados centígrados. Tiene dos ruedas que son bastante ruidosas. Esto es algo que me molestaba al principio y vi vídeos en internet de personas que cambiaban estas ruedas por otras que compraban por ejemplo el Decathlon que son para patines en línea porque no hacen ruido. Sin embargo yo he decidido dejar estas ruedas aunque hagan ruido porque prefiero estar seguro de lo que llevo y no preocuparme tanto el ruido. Este dispositivo que ves ahí en medio es una válvula. Esta válvula lo que hace es equilibrar la presión que hay dentro con la presión que hay fuera del aire. ¿Qué pasa? Me puede decir vale pero ¿en qué caso? ¿A través de esta válvula no puede entrar agua? No. Precisamente porque la maleta está muy bien sellada. Si tú por ejemplo subes en un avión la abres mientras estás arriba en el aire y la cierras cuando aterrices si no está esta válvula no serás capaz de abrir tu maleta porque se crea un vacío por el cambio de presión. Entonces lo que hace esta válvula es equilibrar poco a poco la presión del aire dentro y fuera de la maleta pero al mismo tiempo no permite entrar ni polvo ni tampoco agua. Los cierres son de dos pasos lo que significa que tienes que hacer como dos clics para cerrar y dos clics para abrir. Tiene unos agujeros donde tú puedes poner candados y está muy bien pensada para ser utilizada por profesionales. Su forma está hecha de tal forma que tú puedes estacar una encima de otra. ¿Creo que es estacar el término? ¿Estacar? Puedes poner una maleta encima de otra cuando sean iguales y no se van a caer no van a resbalar de esta forma por ejemplo si tengo tres y las pongo en el maletero del coche no se van a mover y lo que hace esta marca diferente de todas las demás es la seguridad porque la forma de la que hacen el material es diferente la forma de la que presionan este material es diferente y esto lo hace tan robusto y ellos están tan 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 seguros de lo que están haciendo y de la seguridad que ofrecen que te dan una garantía de por vida cuando te compres una maleta de estas. Hay maletas muy pequeñitas como para llevar una GoPro, otras para llevar un portátil, otras como esta y otras muchísimo más grandes. Las usan los militares para llevar armas, los usan médicos para transportar diferentes tipos de dispositivos o equipos electrónicos y muchos fotógrafos profesionales que suelen viajar bastante. Vienen con tres tipos de relleno el más utilizado es la espuma la gran mayoría de la gente usa la espuma porque es lo más seguro realmente tú puedes recortar la espuma según la forma del objeto que quieres llevar dentro puede ser una cámara un objetivo lo que sea el problema con esto es que una vez que recortes la espuma puedes poner estos objetos pero no puedes poner más o no puedes cambiarlos o sea no puedes quitar la cámara y poner un objetivo porque no va a coincidir es este el motivo por el cual yo he elegido los separadores que son como de las mochilas fotográficas en realidad son como tres tipos de relleno la espuma lo que me he comprado yo y otro tipo de separadores que son más rígidos entonces lo que los que me he comprado yo me molan muchísimo porque yo según el caso según el día y según la necesidad que tengo puedo poner cierto equipo ajustar estos separadores de tal forma que puedan garantizar la máxima seguridad y que nada dentro se mueva pero al mismo tiempo el día siguiente si tengo que llevar otro tipo de equipo otro tipo de objetos totalmente diferentes puedo volver a configurar mi maleta de tal forma que se adapte perfectamente al contenido que quiero transportar es tan rígida que yo puedo saltar encima de la maleta y no le va a pasar nada he visto un montón de experimentos en youtube retirando esta maleta desde alturas considerables y lo difícil que es romperlas de cualquier forma incluso metían dentro copas de cristal copas de vino de cristal y hacen experimentos de cuando realmente se va a romper la copa de qué altura y es impresionante si una copa de cristal no se rompe con los experimentos que estaban haciendo realmente me quedo muy pero que muy tranquilo con mi equipo que vale bastante pasta pero hablando de dinero cuánto crees que va a costar esto lo más probable es que cueste más de lo que tú te imaginas concretamente esta maleta la he encontrado en varios sitios porque para este vídeo quería buscar lo mínimo y lo máximo y en la web oficial de peli la he encontrado por 198 euros porque tienen un descuento ahora mismo y en otras webs de españa por hasta 280 euros es una diferencia de más de 180 euros es bastante pero también piensa que claro si pillas este tipo de descuento como el que yo he encontrado en la web oficial de peli puedes tener una maleta que puedes estar seguro que te va a servir de por vida porque si le pasa algo raro si realmente le pasa algo raro te van a cambiar la pieza que se ha roto pero es que es muy complicado que le pase algo de hecho vi un vídeo de un fotógrafo que contaba que ha perdido su maleta en un tsunami y le encontraron varios meses después con su equipo fotográfico intacto que ha estado cubierta de piedras y de agua y no le ha pasado absolutamente nada el equipo fotográfico que él llevaba estaba intacto lo podéis buscar en internet lo está buscando en inglés en youtube y es una pasada entonces claro como no impresionarte de una cosa así sinceramente aunque tenga garantía de por vida yo no me atrevería yo que sea meter mi cámara y a propósito tirar la maleta en un río sé que no le va a pasar nada pero me da cosita así que no voy a hacer una review tan detallada la verdad es que no creo que sea necesario pero te dan bastante confianza simplemente con decirte que tiene garantía de por vida tal vez en el futuro cercano pueda hacer algún vídeo más específico de cómo configurarla o cómo funciona alguna cosa así que si tienes alguna duda déjamela en los comentarios y pensaré en qué puedo hacer esta es mi maleta preferida a partir de ahora y me da muchas posibilidades si tienes cualquier pregunta déjamela debajo en los comentarios si el vídeo te ha gustado por favor compártelo con tus amigos si eres nuevo suscríbete para no perderte nada y también haz clic en la campana para recibir una notificación cada vez que se me ocurre subir un vídeo yo soy Kuriyan Marinov muchas gracias por estar conmigo he hecho un vistazo a estos dos vídeos que te dejo por aquí porque es muy probable que te gusten también nos vemos dentro de muy poquito y hasta la próxima chicos chao